Bueno, estamos aquí para hacer una demostración de lavado de manos y tenemos una invitada. Manuel Antonio, salúdala. Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Bien. ¿Cómo andas vos? Bien. Bueno, qué alegro. Yo muy bien. ¿Cuál es la actividad que vamos a hacer? A lavarme las manos. Bien. ¿Te acordás Mariana cuando fuimos a lavar las manos, esa actividad que se hizo, la intervención urbana ahí en la plaza? Bueno, que a los niños les gustó mucho. Recórdenme un poquito. Y bueno, así es, en el año pasado, en el mes de octubre, en conmemoración del Día Mundial del Lavado de Manos, hicimos una intervención en la plaza para invitar a la gente a frecuentar esta técnica que debería ser muy habitual, como es el lavado de manos. Y bueno, y vemos que en algunos chicos ha impactado un montón, así que esta vez recibí la invitación de Manuel Antonio, la invitación del Carmen, para que nos lavemos las manos y empecemos a hacer nuevamente ruido en esto de lo que es lavarse las manos y que, bueno, salva vidas lavarse las manos. ¿Qué necesitamos para lavarnos las manos? Bueno, para lavarnos las manos vamos a necesitar agua potable, un jabón, puede ser jabón líquido, o el jabón en pan, jabón blanco, cualquier jabón que tengamos, mucha, mucha agua, muchas ganas de refregar bien las manos, si es posible un cepillito para limpiar por debajo de las uñas, y después una toallita o de papel o de tela y si podemos finalizarlo con un alcohol en gel, mucho mejor. Miren lo que yo les traje, jabón, jabón líquido, les traje alcohol en gel, les traje cepillito de uña, muy importante para ustedes que jueguen con tierra, y las servilletitas para que nos saquemos, ¿sí? Sí. Bueno, ¿quieren que nos lavemos? Sí. Va, vamos a lavarse. A ver, yo voy a dejar esto acá, voy a dejar el jabón en gel, hay que poner mucho, 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 mojamos un poquito, cerramos, bien, a refregarse, fuerte, 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 bien, 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 así, entremedio de los dedos, arriba, muy bien, lo importante que es lavarse, ahora vas a agarrar el cepillito y te vas a pasar bien abajo de las uñas, a ver, eso, no te olvides del dedo gordo, muy bien, ahora la otra, perfecto, hacemos la última refregadita, pero qué bien, hasta acá lavate, eso, bárbaro, enjuagamos, bien enjuagadito, listo, bueno, cerramos, no sé si es tan bueno, porque una vez que nos secamos bien, lo tiramos, perfecto, muy bien, así, perfecto, lo tenés, mirá, así, así, muy bien, refregamos, eso, todo entremedio de los deditos, vamos a pasar un poquito el cepillito, así, mirá, así, poquito, así, despacito, lo tiramos bien, 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 abajo, muy bien, pero qué bien, y ahora enjuagamos, ahí va, Manuel me sacan adentro de la bolsa, las servilletitas de café, ahí va, perfecto, sacudimos un poquito, muchas gracias, señor, por la calienta, si me te mojas, ponle más, sí, por favor, una más, y ahora, vamos a secar bien, y para terminar, qué nos falta, Manuel? Al alcohol en gel, muy bien, para terminar, vamos a poner alcohol en gel, y ahora para terminar, vamos a poner alcohol en gel, ¿sí? Hay que refrearse bien, 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 si me cayó un poquito, no importa, no te preocupes, que eso se evapora, así, perfecto, así, bien, 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 así, así, fuerte, ahí está, qué bueno, está, se fue, se evaporó, perfecto, entonces ahora tenemos las manos listas para merendar, ¿sí? Sí. Bueno, buenísimo, gracias por invitarme, Manuel. Gracias. De nada. Gracias, Mariana. No, gracias a vos por invitarme.